de septiembre quedan en el escenario entonces el presidente de la república Gabriel Boric junto a Irasi Hassler, su primera pareja en esta primera patita donde nos veremos bailar a ambos entonces para dar inicio de manera formal acá en el inicio de las fiestas patrias año 2022 en la reapertura, Mónica, del Parque O'Jigues Pañuelo al cuello, escuchamos ese ambiente y vemos justamente uno de los pies de cueca va a ser la vida que yo he pasado de Roberto Parra ahí comienza Mónica ahí está Pañuelo al hombro cinta tricolor en la solapa el momento de la verdad, sí, el momento de la verdad Mónica bien, ahí está la media luna y como que se adelantaron con la vuelta me van a disculpar, pero se adelantaron con la vuelta bueno, igual los nervios deben se adicionar el cepillado y luego el zapateo también y y como que se adelantaron con la vuelta todos los mejores amigos fueron los mejores miedos ¡Ay, ay, ay! pero bueno, así, caramba triste y sonrío eso, car bears muertos de frío que te tiritan los huesos, caramba y en los inviernos ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya, vaya, va!